Es que la Federación de Inquilinos ha lanzado una encuesta online invitando a todas las personas de la República Argentina que quieran puedan participar para aportar esta información que ellos consideran fundamental para que en el próximo mes de marzo se lleve al Congreso de la Nación y de esta manera se pueda sumar a lo que se está debatiendo por la nueva ley de alquileres. Fíjense, este es el sitio web inquilinos.typeperform.com es el sitio donde se puede ingresar para poder llegar allí. Todos los datos son preguntas muy sencillas que no requieren que usted ingrese su nombre ni su apellido, ni número de documento, ni tampoco la dirección de su vivienda. Por eso es que es una encuesta abierta que le va a preguntar lo siguiente. Seguimos avanzando. Datos personales, simplemente cuál es su edad, el género y la provincia en la cual usted vive. El tiempo que lleva como inquilino, desde hace cuánto tiempo está pagando un alquiler. Y fundamentalmente le van a preguntar bajo qué modalidad usted alquila. Si es directamente con el dueño o a través de una inmobiliaria. La encuesta continúa, son 16 puntos en total. Y le va a preguntar qué porcentaje de sus ingresos está destinando al pago del alquiler. Un detalle muy importante porque no está preguntando de cuántos son sus ingresos, sino cuál es el porcentaje que usted está destinando. Porque eso es lo que intentan averiguar. Cuál es el porcentaje de su sueldo, sea el que sea, el que se está destinando solamente al pago del alquiler. Y cuáles son las preocupaciones que usted tiene a la hora de alquilar. Y le da una serie de opciones. Por ejemplo, las garantías que les exigen, ya sea un propietario particular o desde una inmobiliaria. Si le preguntan por su recibo de sueldo y eso lo tiene preocupado porque no percibe usted un salario en blanco. El tiempo del contrato y por supuesto también el precio. Y finalmente la encuesta termina con interrogantes más generales vinculados a la política habitacional en la República Argentina. Y cuál es su opinión al respecto, si se ha informado, si sabe si existe o no existe. Si usted cree que existe también un control sobre las propias inmobiliarias en la provincia en la cual usted ha alquilado desde hace algún tiempo. Y también si ha averiguado o no de los créditos hipotecarios y si piensa que en los próximos años va a poder tener un acceso a la vivienda propia. Son todas preguntas que se han planteado desde esta, la Federación de Inquilinos a nivel nacional, para poder llevar al Congreso. En un proyecto que en el año 2016, Fernando, tuvo media sanción en la Cámara de Senadores. 2016. Después pasó por distintas comisiones y se ha modificado. Por eso es que va a llegar a la Cámara de Diputados, pero que después va a tener que volver a la Cámara de Senadores si es que consigue la aprobación en la Cámara Baja. ¿Te acordás básicamente cuáles eran las cuestiones que planteaba esta nueva ley de alquileres? En realidad no es una nueva ley de alquileres, la hemos denominado así. Lo que modifica son algunos artículos del Código Civil y apunta fundamentalmente a arrojar certezas en algunos puntos que no estaban del todo claros. Por ejemplo, cuándo me tienen que devolver el depósito, en qué momento, si me devuelven exactamente el mismo monto que yo puse hace dos años cuando inicié mi contrato de alquiler. Y también establece cuáles son los derechos y obligaciones de las partes. Por eso es que los especialistas en derecho consideran que es una buena reglamentación que debe discutirse en el Congreso de la Nación, pero que puede llegar a aportar algunos datos importantes a la hora de contratar un alquiler. Y también a la hora que se rompa ese contrato, para no terminar siempre en la justicia. Nosotros consultamos al Colegio de Corredores Inmobiliarios de la provincia, quienes consideraron que este tipo de encuestas no siempre arrojan la información verdadera y que puede distorsionarse toda vez que se llenan a través de Internet y que no solicitan datos personales. Es decir, que cualquier persona puede completar este formulario y aportar una información que tal vez no sea del todo cierta. De todas maneras, consideran que es importante que se devota en el Congreso estas modificaciones que van a arrojar un poco de claridad a la hora de un alquiler. Puede ser una tendencia, puede ser una orientación, no digo que no, puede ser. Pero en definitiva no es nada certero. Lo certero, lo conciso, lo real es que hoy en el Congreso de la Nación hay siete proyectos que quieren modificar algunos artículos del Código Civil. Viene a tener un poco de transparencia, un poco más de claridad, porque el Código Civil es muy genérico. Entonces no es muy específico. Lo que trata de hacer ese nuevo proyecto de ley es darle un poco más de transparencia y de darle un manto de claridad. A todo lo que está hoy en la nebulosa, en la zona gris, que de alguna manera siempre impacta lamentablemente en el mercado locativo. Los honorarios mucha gente lo ve como un gasto y no es un gasto, es una inversión. ¿En qué? En seguridad, en transparencia, en bienestar. No solamente del que alquila el locatario, sino su propio grupo familiar, que es el que desarrolla la actividad bajo el techo de una vivienda alquilada. Lo que también tengo que dar en cuenta es que una inversión no es un gasto. Así como nosotros vamos y no discutimos los honorarios profesionales de un médico, un abogado, un escribano, un agrega y mayor, un arquitecto, un ingeniero, lo mismo tengo que hacer con los profesionales inmobiliarios. Para eso se han preparado, para eso tienen la carrera universitaria que de alguna manera los habilita para desarrollar esta actividad. En marzo próximo entonces llega este nuevo debate a la Cámara de Diputados y después debería regresar hacia Senadores. Aprovechando esta circunstancia consultamos de los aumentos en los alquileres, a quien le toca renovar el contrato. Bueno, se habla de entre un 20 y un 25%. La inflación proyectada. Bien por encima de la meta nacional. Lo que pasa es que la inflación proyectada era del 10%, se pasó al 15% y ya hay algunas consultoras privadas que hablan de que podría llegar al 20%. Es justamente lo que se espera y lo que finalmente termina sucediendo. Ya pasó en el año 2017 que la meta inflacionaria se superó en 5 puntos. Por eso es que los alquileres parece que a la hora de renovar contratos estarán entre un 20% y un 25% por encima de lo que se venía pagando por la misma propiedad.